Hola, buenos días. Vamos al inicio, al webinar del día de hoy, a la presentación de casos del día de hoy. Yo soy el doctor Carlos Manuel Juaristi Manrique, soy médico genetista y actualmente enlace clínico genético de CentoGene. Y bueno, hemos seguido una serie de casos que hemos presentado en las últimas semanas, que corresponden a estudios de casos reales y que representan algún conocimiento o alguna técnica novedosa o que resulten de utilidad para la práctica diaria. Y el día de hoy vamos a revisar un caso en el que vamos a hablar sobre el descubrimiento de variantes y las implicaciones que estas pueden tener para el manejo de nuestros pacientes. Como pequeña introducción, pues dentro de la misión de CentoGene se encuentra el transformar los datos clínicos y analíticos que se generan en los análisis genéticos para que estos desencadenen acciones médicas. Y en el caso que vamos a revisar, además de hacer la presentación del caso, vamos a ver un poco sobre la herramienta que se utilizó, que en este caso fue secuenciación de éxoma completo y algunas lecciones que hemos aprendido de la secuenciación del éxoma completo. Este corresponde a un caso familiar en el cual tenemos padres sanos y tenemos que el primer hijo inicia con el cuadro durante la primera infancia. Los padres refieren que los primeros tres años del desarrollo, el desarrollo mental y el desarrollo físico fue normal. Pero posteriormente a este periodo, el niño comienza a desarrollar un cuadro de ataxia cerebelosa acompañado por diplopia, disartria, dificultades de la marcha, estados intermitentes de disminución del estado de alerta, disfagia y deterioro cognitivo. Los padres refieren que el curso fue fluctuante y que existían episodios de recuperación y de recaída. Desafortunadamente, el paciente fallece a los seis años de edad, secundario a un cuadro de asfixia, y al momento de la anamnesis habían pasado más de 15 años. Por lo tanto, no se disponían de registros médicos detallados ni tampoco se podían obtener muestras de DNA de este paciente. Posteriormente, la familia tuvo otros hijos y las dos hijas más pequeñas resultaron afectadas. La segunda paciente correspondía a una femenino que inicia un cuadro a los 22 años de edad con cefalea intermitente, alteraciones visuales y del hábito inespecíficos que iban acompañados de un cuadro depresivo. Por lo tanto, al principio se creyó que estaban relacionados con el cuadro depresivo, pero que este progresó rápidamente con deterioro cognitivo, en confusión, se acompañó de estrabismo, en estragmo evocado de la mirada, espasticidad de las cuatro extremidades, recaídas de cuadros febriles de origen oscuro y crisis convulsivas que eran refractarias a tratamiento anticonvulsivo. Y la evolución fue tal que la paciente requirió internamiento en la unidad de cuidados intensivos durante varios meses. Requirió realizarse traqueotomía y gastrostomía y durante el abordaje se solicitó una biopsia muscular en el cual no se encontraron signos de disfunción mitocondrial. También se tomó la determinación de lactato en líquidos cefalorraquídeo y lecérico y también se encontraban dentro de rangos normales. Y dentro del abordaje también se solicitó una resonancia magnética cerebral y espinal en el cual no había anomalías y en el examen de oftalmoscopía tampoco se encontraron alteraciones. La tercera paciente correspondió a un femenino de 20 años de edad que cursa con cuadros de ataxia cerebelosa a partir de los 20 años de edad de forma intermitente. Estos cuadros se remitían por completo pasadas algunas semanas. Llama la atención que el segundo episodio fue desencadenado después del consumo de tetrahidrocannabinol. Cuatro meses posterior a este se presenta otra recaída en la cual se acompaña de deterioro cognitivo, decoria y mioclonos leves. Y 15 meses después encontramos que posterior al consumo de alcohol la paciente desarrolla un cuadro de psicosis orgánica con alucinaciones visuales y acústicas, delirio, ansiedad, alteraciones del comportamiento, estupor catatónico intermitente y estados comatosos intermitentes. Durante el abordaje igual se realizó una resonancia magnética cerebral que resultó normal. Dentro de la sospecha diagnóstica se creyó o se sospechó de la enfermedad por cuerpos de la fora por lo que se realizó una biopsia a condición de SIFT y no se revelaron cuerpos de la fora por lo que no se pudo confirmar este diagnóstico y lamentablemente la paciente fallece a los 22 años de edad secundaria a una embolia pulmonar. El examen post-mortem confirmó daño cerebral hipoxicograve. Debido a la presentación familiar y a que el cuadro correspondía a un cuadro neurológico de encefalopatía progresiva, los médicos deciden realizar un abordaje genético solicitando un examen de exoma completo. Tenemos que el examen de exoma completo es una herramienta que está basada en tecnología de secuenciación de siguiente generación que trata de abarcar todas las regiones codificantes para proteína que están conformadas de los exones y también cubre los límites exon-intron que son importantes para el proceso de maduración de los transcritos antes de ser traducidos y en total abarca aproximadamente unos 20.000 genes que son los que codifican para proteínas. Sin embargo, el conjunto de estos 20.000 genes solamente conforma entre 1 a 2% del total del genoma. Y esta herramienta es muy eficaz porque se estima que entre este 1 y 2% del genoma se encuentra hasta el 85% de las variantes patogénicas. Ahora, la secuenciación del exoma completo está bien indicada cuando tenemos cuadros con alta heterogeneidad clínica o genética o cuando nos encontramos ante presentaciones atípicas o podemos encontrar presentaciones combinadas ya sea por una comorbilidad o como hemos, está bien documentado que cerca del 4% de todos los pacientes que tienen un trastorno genético tienen alteraciones en más de un gen. Entonces, también estaría bien indicado cuando tenemos una enfermedad que es evidentemente de origen genético pero que las pruebas de aproximación diagnóstica que hemos llevado hasta el momento no han sido satisfactorias. Y la secuenciación del exoma completo siempre representa una alternativa de menor costo que era del genoma completo. Ahora, el exoma completo puede realizarse solamente en un caso índice y se trataría de una configuración en solo pero también se puede hacer que la secuenciación del exoma completo pueda ser comparativa con dos o más individuos. Cuando hacemos una comparativa de la secuenciación del exoma completo entre dos individuos nos encontramos ante una disposición en dúo. Si tomamos la comparativa con tres individuos sería una confirmación de un trío y podemos incluso agregar más miembros o más individuos al análisis. La selección de los casos que se van a analizar y a comparar depende de la decisión del médico y también de la disposición o de la posibilidad de tomar las muestras a los pacientes. En el caso que corresponde a este caso clínico pues se optó por hacer el análisis de secuenciación del exoma completo a los dos padres no afectados y a las dos pacientes con las que sí se disponía la posibilidad de tomar muestra. ¿Qué es diferente? Bueno, para nosotros lograr hacer esta discriminación y separar el 1 o 2% de material genético del resto y así dirigir nuestros esfuerzos de secuenciación se requiere de unas sondas que cumplen la función de localizar y pescar los fragmentos que nos interesan. Posteriormente estos son amplificados y entonces se secuencian solamente aquellos que hemos logrado separar. Esto permite que se optimice el procedimiento pero también tiene o es causante de algunas de las limitantes que tiene el estudio en comparación con el genoma ya que pues bueno se crean algunos espacios ciegos. Cuando nosotros obtenemos una secuenciación de genoma completo podemos encontrar desde 3 millones y medio hasta más de 4 millones y medio de variantes. Este número disminuye bastante cuando nosotros realizamos una secuenciación de exoma. Sin embargo, el exoma de un solo individuo puede generar desde 20.000 hasta más de 80.000 variantes por individuo, por estudio. Y lo interesante acá es que nosotros necesitamos discriminar entre una, dos o unas cuantas variantes que sean las causantes del cuadro clínico. Por lo que parte del mayor esfuerzo y de la parte complicada de la interpretación de la secuenciación es lograr la discriminación de estas variantes. Para poder tener esta discriminación se cuentan con muchísimas herramientas y bases de datos que son de gran ayuda. Por ejemplo, tenemos bases de datos de la población en la cual podemos nosotros inferir que ciertas variantes que son comunes en la población forman parte del acervo natural de las variantes y que por lo tanto pudieran ser inocuas. También tenemos bases de datos que están dirigidas específicamente a identificar variantes o bien caracterizadas como patogénicas y entonces nos ayudan bastante. Y también tenemos herramientas de predicción in silico que nos ayudan a tratar de predecir si una variante puede o no ser patogénica. Sin embargo, aún así, debido a la cantidad de variantes que se reconocen en los sistemas bioinformáticos, ya sea tanto en el WEST como en el genoma e incluso en los paneles de múltiples genes, nos encontraremos invariablemente muchas veces con varias variantes candidatas de las cuales no vamos a poder discriminar. Y a partir de este punto, lo único que nos queda es la información clínica como herramienta para poder hacer esta selección. La descripción clínica, sin embargo, es muy heterogénea, ya que tanto los cuadros o las entidades clínicas son heterogéneas en su presentación. También sabemos que los genes pueden, un mismo gen puede causar varias alteraciones y que muchos genes pueden causar la misma alteración también. Hay una gran heterogénea clínica en muchas entidades diagnósticas. Y el tiempo de presentación y la pericia del médico y el lenguaje que utilicen también van a condicionar bastante cómo sean descritas las características clínicas. Entonces, uno de los esfuerzos que se ha hecho es este proyecto de la ontología fenotípica humana o HPO. Trata de unificar y estandarizar los términos médicos de forma que estos sean todos uniformes. Permite hacer una jerarquización de los términos desde muy generales hasta más específicos dependiendo qué tanto hemos logrado nosotros tipificarlos. Y también, una vez que se estandariza el lenguaje, permite realizar correlaciones entre los datos clínicos o datos fenotípicos que se encuentran relacionados a una enfermedad y también los datos clínicos o fenotípicos que se encuentren asociados o generados por un gen. De esta forma, la información clínica se transforma en una herramienta bioinformática más. Por eso es que, por ejemplo, en CentoGene, en CentoPortal, se ha implementado una herramienta que permite la fácil integración de los términos HPO. La desventaja que pudiera presentar para nuestra región es que los términos HPO todavía no han sido validados al español y ahorita se encuentran disponibles en inglés, pero eventualmente se espera que estos sean validados al español. Sin embargo, por ejemplo, pueden encontrar que en las hojas de solicitud a veces ya se encuentran algunos términos traducidos. Del caso clínico que acabo de escribir, hice un ejercicio rápido para mostrar o tipificar algunos términos y en este caso localicé 17 así de primera instancia. Y dentro de los términos HPO que podemos encontrar o describir en nuestros pacientes, se encontraría, por ejemplo, desde el modo de herencia, en este caso se sospecha de una autosómica recesiva, desde la edad de presentación o edad de muerte y los diferentes hallazgos clínicos que podemos encontrar. Regresando al estudio genético, en este caso se realizó una secuenciación de exoma completo de los pacientes afectados y de los dos padres sanos. El árbol genealógico sugería que se trataba de un patrón de herencia autosómico recesivo y por lo tanto para el filtrado en las plataformas informáticas se jerarquizaron las variantes que contaran con las siguientes características. Que presentara una frecuencia de alelo menor, menor al 1%, esto quiere decir que el alelo fuera raro en la población. Que tuviera una score de CADDD que es una anotación una depresión dependiente de anotación es un score que trata de tomar en cuenta varias más de 60 herramientas o características genómicas de una variante para describir o tratar de tipificar o escalar su patogenidad de forma que una puntuación mayor a 15 se refiere a que es muy probable que esta variante sea deleteria y también se buscaba por aquellas variantes que se encontraran en estado homocigoto o heterocigoto compuesto en los probandos y que fuera o que coincidieran en ambos hermanos. Con estos criterios se obtuvieron variantes en dos genes que fueron candidatos para causar el cuadro clínico que correspondían a NAXE y ZNF17A. Unos meses anteriores a la realización del exoma de los pacientes que estamos describiendo se había propuesto en una familia alteraciones en NAXE como posibles causales de un trastorno neurometabólico relacionado a una alteración del metabolismo mitocondrial. En este caso se trataba de una leucoencefalopatía infantil letal. Era la primera vez que se habían encontrado alteraciones de este gen que causaran enfermedades o incluso de esta vía. Para ZNF17A no se había descrito ningún cuadro clínico relacionado con trastornos neurometabólicos. Por lo tanto se sigue a la investigación de NAXE. Sabemos que NAXE es una enzima o una epimerasa que trata de recuperar la configuración del dinucleotido de nicotinamina anemina cuando pierde su configuración normal. El dinucleotido de nicotinamina adenina o NADH tiene una importante función de óxido reducción y esto permite que funcione como un vínculo entre las vías metabólicas del ciclo de Krebs o del ácido cítrico y la cadena de la respiratoria mitocondrial. Sin embargo también de forma espontánea NADH puede hidratarse y una vez que se hidrata uno de sus anillos aromáticos pierde su capacidad de óxido de reducción. Para esto existe un sistema de rescate que deshidrata la NADH y le regresa su potencial reductor y de esta forma puede reintegrarse a la vía metabólica. Sin embargo NAXD deshidratasa solamente reconoce aquellos dinucleótidos de nicotinamina hidratados que se encuentren en configuración epimérica S y la NADH hidratada se puede encontrar en disposición S o R en ambos epímeros. Aquí es donde NAXD epimerasa juega un papel ya que esta realiza la conformación o la transformación de la configuración R a la configuración S permitiendo así que NAXD deshidratasa pueda liberar el anillo anomático y entonces recuperar la función óxido reductora. No solamente la hidratación y la transformación del dinucleótido a su forma hidratada tiene una función deleteria en la óxido reducción sino que también se ha visto que estas variantes hidratadas y sobre todo cuando pasan a una tercera configuración que es NADH cíclica tienen el potencial de inhibir directamente a los complejos que conforman la cadena de respiración mitocondrial de forma que también tiene un efecto tóxico. Esta transformación o la hidratación y la epimilización son favorecidas por cambios tanto en el pH como en la temperatura. Entonces por consiguiente si tenemos una alteración en NACSE podemos esperar que este sistema de rescate se encuentre no en óptimas condiciones o depletado. De los resultados del análisis genético encontramos que se reportan dos variantes en heterocigosis compuesta en los pacientes afectados. Una variante sustitutiva que ocasiona un cambio de sentido en la proteína y una variante que se encuentra en uno de los sitios de corto y empalme que en intrónica que se prevé que pueda alterar el sistema de splicing de la maduración del RNA de heteroniquia al mensajero. Estas dos variantes se fueron confirmadas por Sanger y bueno también pues que los padres se encontraron que cada uno era portador para una de estas variantes. Para tratar de clasificar estas variantes tenemos que bueno sabemos que no se encontraban en las bases de población que varias herramientas de predicción en sílico las predicían como modeleterias y también veíamos que se había segregado con los pacientes afectados. El fenotipo no quedaba muy claro porque nada más se habían realizado unas breves descripciones antes de la publicación antes de la de la realización del examen de este paciente y por lo tanto no estaba clínicamente bien tipificada. Y también las variantes pues no se habían visto antes entonces para lograr una clasificación como variantes patogénicas había que demostrar que las variantes fueran efectivamente deleteria. Entonces se realizó retrotranscripción de los RNAs mensajeros con unos compuestos que detectaban la expresión del transcrito canónico y se vio que los niveles de transcrito canónico normal se encontraban alterados disminuidos en los pacientes que estaban o que portaban variantes patogénicas pero que esta disminución era todavía mucho mayor y como era de esperarse en los pacientes que tenían la alteración que afectaba el splicing. Entonces como siguiente paso se trata de determinar igual por retrotranscripción del RNA mensajero se trata de determinar la cantidad de RNA que mantuviera o integrado el intron 5 dentro de su transcrito maduro y se encontró que tanto la paciente portadora de la variante no afectada y uno de los pacientes afectados tenían expresión de este transcrito de forma muy elevada cuando se comparaban con el control o con aquel paciente que tenía solamente la variante de cambio de sentido. Otra cosa que llamó la atención es que la expresión de la proteína se encontraba disminuida tanto en el paciente que portaba la variante de significado de cambio de significado como aquellos que tenían la variante de cambio que afectaba el splicing y se encontraba ausente en los pacientes que estaban afectados. De esta forma se comprobó que ambas variantes eran en efecto deleterias para la expresión de la proteína. sin embargo el hecho de que nosotros demostráramos que las variantes eran deleterias no quería decir que el efecto deleterio en esta proteína estuviera realmente relacionado con la formación del cuadro. Entonces aquí se optó por realizar un estudio de replicación en el cual se hace un análisis de un dataset en este caso correspondió con el análisis de 4351 pacientes que se encontraban con un WES previo en la base de datos de CentoGene que presentaban trastornos del neurodesarrollo y se buscó aquellos que tuvieran presentaciones clínicas similares o variantes en Naxe y se localizaron tres familias con pacientes que tenían variantes en Naxe y cuando se hace la comparativa y se relaciona con los cuadros clínicos se encuentran cuadros clínicos similares. También en la literatura se habían descrito además de estos pacientes que se contaban en la base de datos de CentoGene y de los casos que corresponden al caso clínico actual en la literatura se habían encontrado otros habían reportado otros ocho pacientes de forma que se logró crear una muestra de 13 pacientes reportados con alteraciones en este gen y basados en la información clínica de las que se disponía se pudieron encontrar aquellos datos que sobrelapaban entre los individuos y que pudieran ser característicos de los cuadros relacionados con variantes en este gen por ejemplo encontrábamos que la insuficiencia respiratoria se encontraba en 12 de los 13 pacientes o que se reportaban trastornos de movimiento en 6 que había hipotonía muscular en 8 o alteraciones del desarrollo en 9 y que había una correlación entre fiebre y el deterioro clínico en 6 pacientes y también se había observado que fármacos o la fiebre podían ser desencadenantes o empeorar el cuadro clínico una cosa que llamaba la atención es que todos los casos clínicos descritos anteriormente a excepción de los dos que se encuentran en este caso habían fallecido a edades muy tempranas este tipo de tipificación o esta tipificación de variantes no es un hecho anecdótico de forma continua se van identificando variantes y se van tipificando variantes que no habían sido bien asociadas a cuadros clínicos o que no se encontraban indexadas en OMIM tan solo en una de las revisiones del doctor Trujillano de la doctora Bertoli que se publicó en 2017 ejemplificaban seis genes que habían sido tipificados o que habían sido ayudados a tipificarse por los análisis clínicos que se realizaban en los análisis en los estudios de exoma de laboratorio y acá es importante que bueno debido a el sistema de reclasificación continua estos pacientes que fueron a los que se les tipificó una nueva variante o cada vez que se tipifica una nueva variante un nuevo gen se relaciona con un cuadro clínico se hace una reclasificación de los pacientes que pudieran ser candidatos siempre y cuando estos pacientes otorguen el consentimiento informado de que se almacene y se haga uso adicional de los datos y además otra cosa importante que tiene este caso es que debido a que conocemos la vía o tenemos una sospecha de la vía metabólica que está implicada se pudo hacer una implicación terapéutica en este caso se ha propuesto que precursiones de dinucleotido de nicotinamina pueden ayudar a mejorar en los cuadros en los que hay afectación de la función mitocondrial o que hay afectación neuronal debido a trastornos neurodegenerativos y la vitamina B3 como esta se transforma biosintéticamente hacia NADH es un buen candidato como tratamiento así que en la paciente se instauró un tratamiento con vitamina B3 inicialmente se dio 40 miligramos por día pero posteriormente se aumentó la dosis a 40 miligramos dos veces al día acompañado también de ubiquinol o coenzima Q10 a 150 miligramos diario durante el seguimiento de la paciente se ha visto mejoría en funciones como la tensión las funciones cognitivas en general el habla la capacidad de alimentarse y de las habilidades motoras finas y también se ha visto que la espasticidad ha mejorado drásticamente ya para la última revisión en el año 2019 en septiembre se pudo ver que la paciente ya podía usar una silla de ruedas mecánica por su cuenta y cuando se hace la escala de Ashworth modificada para evaluar la espasticidad se ve que había disminuido a un valor de 1 cuando al principio de evaluación se había escalado como en un valor de 4 que quiere decir que es una rigidez constante contra una leve contra una leve restricción al movimiento pasivo entonces bueno en este caso vemos cómo se ejemplifica la utilidad diagnóstica de una prueba como el exoma completo ahora durante los últimos años se han tratado de hacer estudios que traten de demostrar la utilidad clínica y de compararla con otras herramientas en el 2018 Clark hace un metaanálisis importante en el cual analiza 37 estudios distintos publicados desde el 2011 hasta el 2017 y que en estos estudios se comprenden más de 20.000 pacientes de entre 0 a 18 años de edad y llega a la conclusión de que la utilidad clínica de la secuenciación de genoma completo comprendía cerca de un 41% en promedio y que la secuenciación del exoma se acercaba al 36% de utilidad diagnóstica y que los microarreglos se encontraban en un solo 10% de utilidad diagnóstica una cosa que llama la atención y que es de esperar es que de forma anual a partir del 2013 hasta el 2017 que fue cuando se era el periodo en el que cumplían los estudios la utilidad diagnóstica aumentaba en WES y en genoma 16% de forma anual esto obviamente aunado al hecho de que se van mejorando en el conocimiento y en la forma en la que se analizan los datos de estas dos herramientas también se había visto que la posibilidad de lograr un diagnóstico se casi duplicaba cuando se hacía un análisis de exoma en configuración trío que cuando se hacía solamente de un paciente probando y una de las cosas que llamaba muchísimo la atención o que llamaba mucho la atención es que hay un aumento en WES de 33% a 43% de la utilidad clínica que se puede atribuir solamente a la cantidad y a la calidad de información sobre el fenotipo que se describe a la hora de hacer la solicitud esto ya había sido reportado con anterioridad en una serie en la que se analizan mil exomas de forma consecutiva mil casos índice el doctor Trujera y la doctora Bertoli habían reportado que cuando se encontraba de uno a cinco en términos HPO en una solicitud de exoma solamente se encontraba una tasa de rendimiento diagnóstico de 26% cuando la descripción aumentaba de 6 a 14 términos esta aumentaba hasta un 33% y cuando se incluían más de 15 términos esto esta la utilidad diagnóstica aumentaba hasta casi el 40% la simple utilidad diagnóstica ya tiene implicaciones en el manejo porque una termina la audiencia diagnóstica y dos permite dar asesoramiento reproductivo y genético a los pacientes y también permite plantear un pronóstico cuando son cuadros ya conocidos sin embargo una de las cosas que está tomando mucho más relevancia últimamente es el tratar de determinar la utilidad clínica de estas pruebas la utilidad clínica se refiere a la capacidad de influir en las decisiones en el manejo médico una vez que se excluyen bueno el consejo genético la planeación reproductiva y la determinación de la odisea diagnóstica entonces este tipo de la utilidad clínica comprende desde cambios en los procedimientos de diagnóstico de manejo las redirecciones del seguimiento o los cambios en los medicamentos o la dieta para genoma completo se encuentra en este metaanálisis una utilidad clínica de hasta el 27% y para exoma se concluye una utilidad clínica de hasta el 17% los cuales son muy importantes una de las cosas que falta valorar y que se empieza en los últimos años a realizar este tipo de análisis es el cómo está la utilidad clínica y cómo estos análisis influyen en el pronóstico de los pacientes aunque es difícil de transpolar a los demás grupos etarios porque son muy característicos o tienen características muy particulares este tipo de análisis se ha llevado a cabo en pacientes gravemente enfermos que se encuentran internados en las unidades de cuidados intensivos neonatales y pediátricos aquí las utilidades diagnósticas aumentan muchísimo desde 43% hasta 73% dependiendo de las tasas y de los criterios de selección y se ha visto que hasta 20% de los pacientes tienen un cambio en el manejo de medicamentos y se ha visto también que se reduce importantemente la morbilidad y que se pueden prevenir algunos casos de mortalidad debido al cambio de las decisiones que se toma después de un diagnóstico con una de estas herramientas de forma que la utilidad clínica de estas herramientas va tomando cada vez más importancia como conclusión tenemos que las tecnologías de secuenciación de siguiente generación contribuyen a la caracterización de nuevas enfermedades y al descubrimiento de genes recién implicados los términos HPO y las descripciones clínicas aumentan mucho el rendimiento diagnóstico y es muy importante que lo tomemos esto en cuenta la descripción clínica solamente nos toma tiempo no nos representa ningún gasto adicional y si tiene una importante repercusión en el éxito de nuestra prueba y bueno otra es que la secuenciación de exoma y de genoma completo son herramientas muy invaluables para el descubrimiento y tipificación de nuevos genes y nuevos cuadros clínicos y básicamente en esto se resumirán las conclusiones del caso de hoy vamos a proseguir Elizabeth con las preguntas muchísimas gracias Carlos para compartir con nosotros tu conocimiento con esta presentación ya tenemos algunas preguntas si queréis si tenéis más preguntas podéis escribirlas en el en la en la box que hay de Q&A y las vamos a responder la primera no es que nos preguntan los estudios funcionales se realizaron en Centoyin no bueno en este caso los estudios funcionales se realizaron en colaboración con la universidad de Ludbeck Centoyin tiene varios convenios de colaboración y logra colaboración con muchas entidades educativas o centros de diagnóstico como hospitales y centros de investigación que permiten realizar este tipo de estudios pero en este caso los estudios funcionales se llevaron a cabo en la universidad otra pregunta que tenemos nos preguntan ¿por qué los estudios de tríos aumentan el rendimiento diagnóstico? bueno aquí se podrían dar varias explicaciones una es que permite realizar estudios de segregación que estos bueno han sido herramientas que han sido utilizadas en la genética desde hace mucho tiempo y de esta forma si permite ir localizando dependiendo del patrón de herencia cuáles son las regiones que pudieran estar involucradas directamente en la presentación del cuadro la otra es que por análisis estadístico y bioinformático permite hacer la comparativa de varios la comparativa de las variantes que vamos encontrando entonces de esta forma nos permite descartar variantes que pudieran ser sospechosas o de significado incierto y que vemos que a lo mejor no segregan con el paciente o que se encuentran en los padres afectados etcétera y la otra es que también nos permite cuando vemos más de una variante que no se encuentra en la misma posición nos permite realizar estudios que nos ayudan a discriminar si las variantes se encuentran en cis o en trans ya que cuando nosotros realizamos la secuenciación es muy difícil determinar si dos variantes que se encuentran en un mismo gen en posiciones distintas efectivamente corresponden a dos elelos distintos o son parte del mismo elelo y en esto también ayudan bastante los análisis en trío y bueno acá tengo me han estado llegando también algunas a la bandeja de entrada por ejemplo Clara Vargas me comenta si los los costos de los exámenes de secuenciación del exoma para trío y para un solo paciente se llevan el mismo costo la verdad es que yo no manejo tanto los costos de las pruebas estas habría que verlas con su manager regional o su agente de ventas que se encuentre en el país del que usted resida pero sí el costo aumenta dependiendo del número de exomas que se realicen también Clara Vargas pregunta que si se encuentra una variante de significado incierto si hacemos los estudios complementarios esto ya les había comentado no es posible en todos los casos realizar los estudios de funcionales entonces muchas veces lo que se logra es que se hacen colaboraciones con instituciones que estén relacionadas con la investigación cuando nosotros podemos hacer estudios funcionales como es el caso de pruebas enzimáticas o biomarcadores o algunas pruebas que tengamos ya identificadas ya implementadas en el laboratorio si las hacemos por supuesto y son una herramienta muy invaluable para la clasificación de variantes Isidro Arevalo Vargas pregunta si el diseño de WES si el diseño de la secuencia del exoma completo la parte del enriquecimiento a qué se refiere ah ok bueno en el exoma lo que pasa es que nosotros para poder distinguir o para poder separar las regiones de interés necesitamos utilizar unas sondas que digamos que pescan las regiones de interés los fragmentos de interés estas una vez que se pescan los fragmentos de interés hay que separarlos del resto del genoma ¿no? y en este caso necesitan una vez que se pescan estos fragmentos necesitan amplificarse a todo ese procedimiento se le llama enriquecimiento y este debe realizarse una vez que hacemos WES o que o sea exoma completo o que hacemos paneles multigénicos o que utilizamos secuenciación de siguiente generación dirigida a un gen o a una región en estos casos es cuando se debe hacer la secuenciación del genoma completo afortunadamente no requiere de este proceso de enriquecimiento el proceso de enriquecimiento es responsable de algunas de las limitantes propias del método ya que bueno una genera puntos ciegos y dos la amplificación puede crear algunas inconsistencias o irregularidades si usted Clara se encuentra en Colombia sería cuestión de comunicarse con la doctora con la doctora Diana Torres y los términos HPO bueno estos están ya bien implementados los términos HPO se pueden encontrar directamente en la página del Human Phenotype Ontology y en Cento Gen cuando se hace la solicitud viene en la descripción clínica también se pueden agregar ahí los términos HPO y bueno desde Ecuador Ariadne Llanos pregunta que bueno menciona que las pruebas funcionales no son incluidas en el exoma como producto sino en parte de la investigación eso así es que determina que se incluya un caso en el diseño de estudios funcionales bueno acá muchas veces lo que determina esto es el interés de las personas que están involucradas en el caso en lograr una colaboración y en tratar de delucidar más allá de lo que se ha reportado como en estos casos es que se logró la colaboración con la universidad si ustedes tienen casos que les resulten relevantes y que quieran investigarlos o colaborar con nosotros lo que pueden hacer es mandar un correo electrónico ya sea a sus gerentes regionales de cada uno de sus países pueden enviármelo a mí o pueden enviarlo directamente a Customer Support y ya de ahí podríamos dar seguimiento y podríamos lograr que se haga algún convenio de investigación o de publicación también aprovechando el espacio invitarlos también que en caso de que ustedes tengan algunos casos interesantes que quieran publicar o que quieran presentar en algún evento también pueden contactarnos y contar con nuestra colaboración Lourdes Cecilia Correa pregunta ¿cómo saber qué genes se deben solicitar dependiendo de las manifestaciones clínicas? Bueno buena pregunta pues básicamente en eso se basa la especialidad de genética clínica y bueno las diferentes especialidades médicas dependiendo de cómo se van la experiencia de los médicos hay varias herramientas que tratan de hacer correlaciones entre las descripciones clínicas y sugieren algún diagnóstico muchas de estas son comerciales entonces a lo mejor no pueda comentarlas pero definitivamente por ejemplo OMIM tiene una base de datos de características clínicas en las cuales se puede hacer la búsqueda y esta arroje resultados que nos puedan sugerir qué entidades o qué genes solicitar también en la página de HPOs de los términos HPO se puede hacer introduciendo los datos clínicos y los términos también envía una sugerencia de cuáles pudieran ser diagnósticos probables pero claro que este siempre es un caso complejo Nicolás Forero pregunta ¿con qué frecuencia se realizan las reclasificaciones de las variantes de significado incierto? Muy frecuente muy muy frecuente de hecho se estima que de las variantes a lo largo de los próximos años por ejemplo aquellas variantes que son de significado probablemente patogénicas a lo largo de las siguientes décadas pudiera ser que hasta 10% de estas variantes pudieran ser reclasificadas así que bueno es un escenario bastante bastante frecuente lo que se ha visto es que sobre todo en variantes que han sido reportadas en estudios en los que digamos que se hacía una descripción clínica y después se buscaba una mutación de forma dirigida que era como antes debido a las limitaciones técnicas se realizaban las determinaciones de ciertas variantes ese es principalmente los casos que se han reclasificado ya ahora que se ha estandarizado mucho las herramientas informáticas y se han estandarizado también la forma en la que se tipifican las variantes estas reclasificaciones son cada vez mucho menos frecuentes bueno Carlos creo que ya estamos para finalizar una vez más muchas gracias para compartir con nosotros esta presentación y muchas gracias a todos los participantes para unirse a este estudio de caso esperemos que les haya sido de gran utilidad y bueno ahora vamos a lanzar una encuesta para saber vuestro feedback acerca del webinar y también comentaros que el miércoles de la semana que viene vamos a tener otro estudio de caso acerca del cáncer de mama hereditario estáis bienvenidos a participar que tengáis un feliz día ¡Gracias!